El dolor es parte de la vida, pero ¿Qué hacemos las personas a las que nos duele vivir? Los que perdimos, algún ser querido Y nadie llena ese vacío Por más que haya otro mil, yeah Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi ni sonrío Y en la noche sienta frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' llenar ese vacío Y para no meterme el lío Como muchos que hay en el barrio Los disparos suenan a diario Un futuro es necesario No hay fecha pa' hacer feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe